hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metal warrior games vamos a jugar la prueba final de entrenamiento del hitman para pc si señor nuestro objetivo es este señor jasper knight y ahora vamos a ver el briefing de la visión como corresponde en esta base militar the final test is based on an authentic 1979 mission the high point of training director soda's career as an active agent the target was jasper knight a famous u.s. chess master exposed as a soviet spy so does caught up with knight at a military airfield in cuba and eliminated him against all odds this is your objective as well now listen carefully icc exams are normally this difficult not only was the airfield of virtual fortress he even added additional guards so does wants you to fail he considers you a threat and this way your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows he did not however factor me into the equation if so does can bend the rules and so can i good luck initiate muy bien como siempre vamos iniciar con las poreditas porque este juego los chavos les son bastante codiciosos recuerden que a mí estos juegos me gustan jugarlos con sigilo tratar de que no me descubran yo suelo si me descubren suelo reiniciar la misión no me gusta jugarlo a los rambo por eso lo le grabo las voces en off y lo juego tranquilo como una persona que juega tranquilo concentrado en el juego así que bueno vamos a distraer al guardia este de seguridad para buscar su ropa y así poder ingresar de manera inadvertida en la base militar ahí está lo dejamos y conciente recuerde que no conviene matar a mucha gente solamente al objetivo mientras no te vea no obviamente se temen matarlo porque si no saben de que hay algún tipo viste sospechioso ahí está lo escondemos atrás del auto negro qué para sospechar de que es de seguridad que tenía pelo ahora es un pelado con una linterna del orto muy bien pero antes va a buscar la moneda que me olvide recuerde que las monedas son importantes porque gracias a las monedas podés comprarte caramelos en el chino o distraer guardias de seguridad de lugares así mil bases militares secretas pero realmente el juego está muy bueno me gusta gráficamente cómo está si lo bueno que tiene es que tenés infinidad de maneras de matar a la gente de manera sigilosa y de manera no sigilosa obviamente ya se lo dije a mi gusta jugar sigiloso ahí está ingresamos a la base ahí tenemos un tacho donde podemos meter gente y nos esconden acá y vamos a distraer el de seguridad que está ahí que ya es un milico ese no es un policía tiremos la moneda son todos codiciosos de todos quieren la moneda y ahora cuando se acerque la otra boleda tiramos la otra boleda ahí a ver cuando se acerque el punto este ahí está muy bien me parece que me vio que hace me parece que me vio un poquito leí esto sí está me está quedando a pedo me dice que parezco sospechoso no sé por qué si ves a un oficial agachado atrás de unas cajas reboleando monedas porque es sospechoso ahí lo voy a agarrar no mejor no porque me va a ver el otro ahí tenemos un martillo que lo podemos utilizar pero vamos a utilizar otra técnica primero recogiendo la moneda y ahora vamos a regolear la moneda de otro lado porque si no chao no ve ahí está y ahora no me va a ver son medio bobos no a veces los tipos de esto pero bueno en este tipo de juego la dificultad se lo da a uno es más como lo pasas o sea el resto se lo da a uno mismo ¿no? ahí está lo agarrabo lo dejamos inconsciente no sabía qué decir por eso me quedé callado como un idiota muy bien ahora les echareamos la ropa agarremos la moneda la pistola la pistola ametralladora ahí está interior y ahora lo vamos a arrastrar a la cajita si es que el otro chabón que está ahí está escondido muy bien el chabón ese tiene un punto en la cabeza es porque si me ve de cerca eso va a sospechar de mí porque obviamente se ve que eran amigos con el otro entonces es como que se paró cachito vos no sos anhelos no son ni parecidos el otro tenía pelo y bueno ahí hay raticidas pero no lo voy a agarrar vamos a buscar el objetivo tiene que estar por ahí allá hay otro que sospecha de mí ahí había uno patrullando acá hay una escalera menos mal que éste no me conoce qué hace ese es el objetivo y ahí va uno de seguridad así que vamos a meternos en su base señor y vamos a ver las cosas que acá acá tenemos un tablero de ajedrez que lo podemos manipular porque el chabón juega ajedrez y si vos se lo manipulas se puede enojar y hacer algún berrinche o algún movimiento fuera del movimiento que hace siempre entonces es una buena manera de distraerlo o buscar que se mueva para otro lado ahí tenemos el raticida lo agarraba por la duda y ahí está ingresando ahí tenemos una caja para guardar los cadáveres y ahí podemos ver que va con él de seguridad siempre atrás entonces lo que hay que hacer es esperar que se separen un cachito agarrar a uno y luego agarrar al otro lo podemos esconder acá y si alguno viene al baño a mear lo agarramos pero no echado un mirar a los planos ahí se está moviendo en el mapa ahí va para el ajedrez sí señor vos tenés que estudiar los movimientos que hacen los chabones mira al ajedrez si vos le cambiás la posición de las fichas al ajedrez el chabón hacía alguna otra cosa pero bueno eso está bueno de que cada uno lo juega como se le canta el tuches ahí podemos ver cómo va hacia la ventana porque podés ingresar por afuera por unos caños te colgás de la ventana y lo revolgás pero es complicado porque te pueden ver los que están patrullando afuera y cagaste entonces más vale jugar así con paciencia espera a ver si alguno viene al baño mira qué linda remera con rayitas celestes que tengo ahí está el chabón se mueve de nuevo lo podemos ver en el mapa por si las dudas que venga al baño no listo si no me iba a esconder dentro de la caja nos paramos acá y como el otro salió primero vamos a agarrar este de espalda sí señor lo dejamos inconsciente lo arrastramos ahí justo entró alguien y hubo un pequeño problema porque al chabón cuando lo dejaste inconsciente se le cayó el arma y qué pasó alguien vio el arma cómo vas a dejar un arma ahí tirada perdón señor pasa que tenía dos para qué quiero dos si bien está llévesela señor muy bien ahí podemos ver el inconsciente en el baño y que vuelve hacia nuestro lugar el otro chavo nos quedamos caminando con la ventana como si fuésemos el otro tipo total no va a sospechar qué hace todo bien hablemos con él no no funciona esto se lo agarramos el cohete lo dejamos inconsciente lo agarramos de la pata lo bueno en el baño lo podés matar con inodoro lo podés hacer de todo está genial bueno y ahora que lo tenemos ahí le vamos a romper el cuello lo tiramos adentro de la caja junto con otro chabón inconsciente mirá que fuego te despertás un día y tenés un cadáver arriba y sospechado y muy bien y ahora vamos saliendo campantes por la base de paseato ahí que hace lleno acaba de matar al chabón que están cuidando ustedes despacito mirando ahí está el otro chabón morido hay cosas de seguridad por si quieres accionar la alarma a propósito para que la gente se vuelva loca está bueno si te descubren causar un poco de caos y vamos caminando que hace acá hay un cochecito vamos por atrás porque está el otro chabón que sospecha de uno si te ve y ahora cuando empieza a patrullar para adelante nosotros vamos por atrás y salimos afuera hacia el final del objetivo si señor y que capo que somos papá si señor vamos los pibes quien sospechó de mi? nadie y verás que había para recorrer la base podés manipular el avión para que explote podés hacer de todo obviamente yo pasé por la manera más sigilosa posible vamos a llorar y visión cumplida gente espero que el video les haya gustado recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en otro video de este canal 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 que es metalwarrior games gente nos vemos